Hola a todos, en este tutorial os quiero hablar del alimento vivo, para los que ya me conozcáis sabéis que tengo pogonas, jecos e iguanas, pero quiero aclarar que los jecos y las pogonas si comen alimento vivo, pero las iguanas no, son estrictamente vegetarianas, así que para ellas no vale este vídeo, pero para el resto he pensado que es interesante tener ya hecho este tutorial para que más adelante os pueda servir. Así que si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. Bueno, primero os quiero hablar del recipiente, a mí me gusta utilizar este tipo de recipiente, que nos podemos encontrar tanto en supermercados como en bazares, no es difícil de encontrar, y también me gusta este, ¿vale? Estos los suelo utilizar para los grillos, no les molesta tanto la luz, pero para otros alimentos vivos como el zofobal, el tenebrio, bucarachas, pues no les gusta la luz y estos que son opacos pues les viene mucho mejor. Aquí por ejemplo tengo cucarachitas, porque os quería enseñar este recipiente y no lo tenía vacío, ¿vale? En las tapas tenemos que hacer agujeros, o hacemos agujeros como aquí, taladros, o podemos poner rejillas, ¿vale? En este caso le pusimos primero esta, blanca, pero vimos que se salían y lo reforzamos aquí, que hay una rejilla más fina, metaleta, básicamente para que respiren. Esto tiene sus ases, ¿vale? Que se les he quitado ahora. Y está muy bien, cuanto más salto mejor, por lo menos en el caso de los grillos. En tofobas o tenebrios ya no están necesarios, no, porque no saltan, no, no están necesarios. De sustrato, podéis elegir varios tipos de sustratos, desde serrín, hasta fibra de coco, corchos de madera, podéis elegir varios, a mí el que más me gusta es el sustrato que os enseñé en el tutorial de las cobayas, porque no hace falta echar mucho, cuando se moja se desmenuza y creo que es el mejor. También podéis utilizar maíz triturado, que también me gusta mucho ese. Y en este caso lo usamos más que para mantener la humedad, para todo lo contrario, para en el caso de que si se cae el agua o lo que sea, pues absorba la humedad y se quede ahí. No se mojen insectos, ni se ahoguen, ni nada, ¿vale? Como os decía, no hace falta echar mucho. Bueno, echar así un poquito es suficiente porque luego se desmenuza y ya está. Así queda, este me gusta mucho porque queda bastante limpio y así además podemos coger mejor los insectos sin que se escondan y nada. Una vez que tenemos el sustrato, podemos colocarles unas estructuras para que salen, para que no estén caminando sobre sus propias heces. Para que sea más higiénico, les podemos colocar corchos de estos, hueveras, que no son difíciles de conseguir. También podemos utilizar otras cosas como troncos, ladrillos, pero esto es lo más fácil, lo más higiénico, se moja, se estropea, lo tiras y pones otro. Son fáciles de conseguir, así que ponemos unos cuantos, podemos poner todos los que queramos, cuantos más, pues más espacio se aprovecha. Lógicamente, si al poner esto, pierde altura, ¿no? Y si suben aquí los brillos pueden saltar, pero normalmente no lo hacen, ¿vale? Eso sí, podemos utilizar uno más alto si no nos fiamos, pero vamos, que normalmente no lo hacen. Si eso, cuando los te estapes, pues andas con cuidado y ya está, ¿vale? Una vez tenemos esto, es hora de ponerles un bebedero. A mí me gusta utilizar de este tipo, son los que se colocan para pájaros y son bastante útiles, pero no se los podemos colocar así, simplemente les tenemos que poner un algodón para que no se ahoguen, porque muchas veces incluso se introducen dentro del bote, ¿vale? Yo he salvado a muchos a punto de ahogarse por eso. Y ponemos un algodón, tengo por aquí. Un algodón o gasas, también las gasas funcionan muy bien. Y le ponemos el algodón, ¿vale? Ahora, bueno, echamos agua y lo cerramos, así van a mojarnos y ya está. Dejamos que se empate el algodón y ya está, esto queda ya protegido. Podemos colocar abajo una base de arena para que no se mueva, pero yo al principio lo hacía, pero ya no es tan necesario y ocupaba espacio, así que es mejor así. Un detalle es que cuando compráis un recipiente, fijaros que no tengan este tipo de forma, ¿no? Creo que se aprecia, ¿no? Este cambio de nivel, porque esto os entorpece bastante para colocar, por ejemplo, el bebedero, se puede caer, vamos, se tambalea, digamos, ¿no? Entonces es más seguro que intentéis conseguir uno totalmente plano, ¿vale? Pero si no, no pasa nada, como en este caso lo estoy utilizando a pesar de que no es plano, así que no pasa nada. Es una recomendación. En cuanto a la alimentación, porque por supuesto que hay que alimentarlos, ¿no? A mí me gusta hacer un... mi propio alimento. También podéis comprar alimento, vender en muchas tiendas online y yo lo que hago es triturar pienso de perro. También a veces trituro un poco de pienso de iguanas, pero principalmente de perro porque les alimenta mucho. En este caso también tengo creo que trigo, incluso comida de peces también, pero sobre todo eso, alimento de perro les alimenta bien, crecen bien, están estupendos, vamos. También les podemos dar alimentos frescos, incluso si les damos fruta fresca y alimentos frescos nos podemos llegar a ahorrar el bebedero, ¿vale? Yo en el caso de los grillos siempre les pongo bebedero, pero por ejemplo a los zófobas y a las cucarachas les suelo poner solamente fruta porque creo que es, no sé, se alimentan mejor ahí y beben mejor ahí. A los grillos les veo un pelín más espabilados para beber de aquí, ¿vale? Entonces, si nuestro objetivo es solamente mantener al alimento vivo, ya estaría todo hecho. Echáis aquí el alimento que compréis y los grillos, las cucarachas, lo que sea. Ya digo que si son cucarachas o zófobas no les va a gustar que esto sea traslúcido porque les entra luz y no les gusta, así que intentaremos utilizar este otro tipo que os he enseñado, ¿vale? Incluso la tapa la hemos teñido para que no le entre luz. Y este es más propio para grillos. Y aquí habríamos acabado. Si nuestro objetivo también es reproducirlos, crear nuestro propio alimento vivo, pues tenemos que colocarles aparte un recipiente para que coloquen sus huevos y desoven allí y crezcan allí los microgrillos o lo que queramos, ¿vale? En el caso de los tenebrios yo no les coloco este recipiente porque no es necesario, se cuidan casi solos y en el caso de los zófobas son un poquito más especiales y creo que os lo explicaré en otro, en un próximo vídeo, ¿vale? Para el desoven podemos utilizar desde ciambreras, de cocina, que podemos encontrar en cualquier supermercado o bazar, pero a mí lo que más me gusta usar son estos recipientes que son en los que suele venir el alimento vivo, lo que aquí decimos tarrinas, las tarrinas de brillos o de lo que sea, podemos utilizar el mismo que acabamos de comprar, ¿no? Y me gustan más estos porque aparte ya vienen con sus propios agujeritos que les sirve para que respiren, aparte le podemos hacer más, a veces vienen incluso con agujeros por aquí y se lo pongo tal cual, lo único que le hago es abrir un agujerito, así, en una esquinita, para que entren ahí los individuos y depositen los huevos y se salgan, ¿vale? Es mejor tenerlo así y no tenerlo directamente abierto por dos razones, primero porque cerrado va a mantener mejor la humedad y aparte los individuos adultos no irán a comerse los huevos por lo menos tan fácilmente, ¿vale? Podemos utilizar fibra de coco, vermiculita, perlita y casi cualquier cosa, por lo menos en el caso de los grillos, es bastante fácil, ¿vale? A mí últimamente lo que me gusta utilizar es fibra de coco porque al ser oscuro se aprecia mejor si han puesto ya los huevos, ¿vale? Entonces lo que decía, echáis aquí el sustrato y lo humedecéis, ¿vale? No os preocupéis mucho por la cantidad de agua porque si os pasáis pues ya se va secando con el tiempo hasta que esté en el momento justo, ¿vale? Y lo colocaríamos por aquí, y lo colocaríamos por aquí, entonces ya tendremos todo listo. Os recuerdo, el sustrato, las hueveras, el recipiente para el desove con su fibra de coco o sustrato que elijáis, el bebedero con agua y algodón y ya está, recordad la abertura para que puedan entrar los individuos y ya estaría todo. La tapa agujereada, cerramos y listo, ¿vale? y ya tendríamos todo. Aquí es para venir. Bueno, hasta aquí el tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!